Son muchas, porque la verdad es que el rodaje empezó en Tetuán, con todo lo que eso conllevó, que éramos todos allí, todo el equipo desde el principio, la verdad es que estábamos muy unidos, el tema de irte fuera a rodar fuera, estás con todos los compañeros, compartes, terminas de trabajar, vas a cenar, etc. Hay una anécdota que me hace mucha gracia, que es por parte de Julián, uno de los ayuntes de dirección de la serie, que había un momento en que había una secuencia que se empezaba con un burro, entonces él tenía que dar el, vamos a rodar, vamos a rodar, y el primer, vamos a rodar, era rodar burro, entonces era todo como muy surrealista, como si el burro supiera que tenía que empezar, y era muy gracioso, cosas así, luego con los compañeros divertidísimos. Muy bien, maravilloso, maravilloso porque es una actriz impresionante, y no solamente lo digo yo, evidentemente, se está viendo, se está demostrando en este trabajo y en otros, y como compañera fantástica, fantástica porque además, en concreto, entre ella y yo, teníamos que crear una relación bastante fuerte, porque Candelaria es una especie de segunda madre de Cira Quiroga cuando llega a Tetuán, después de toda la debacle que le ha pasado y en el peor momento de su vida. Entonces teníamos que crear esa relación de ternura, de cariño, y hablamos mucho, nos hicimos muy amigas, salíamos mucho juntas creando eso, pero era muy fácil porque la verdad es que nos entendimos desde el minuto cero, o sea, es una persona encantadora. Bueno, ahora estoy pendiente de una cosa que como siempre no se puede decir, porque está ahí, es otra serie de televisión, y un espectáculo de teatro que voy a estrenar en Canarias, porque yo normalmente vivo en Canarias, aunque vengo aquí continuamente a trabajar, y tengo ahí una, voy a estrenar una cosa de Félix Sabroso y de Duny Ayaso, que se llama Las histéricas somos lo máximo, con tres compañeras más, y eso lo tengo para el 12 de diciembre que se estrenará allí, y probablemente pues vamos, lo vamos a traer para acá, ¿no? Y bueno, y lo voy esperando a ver también qué pasa un poco con todo esto, ¿no? A ver si esto me abre también unas cuantas puertas. Pues mira, tienen que seguir viviendo el tiempo entre costuras, porque se va a encontrar, o sea, no han visto nada todavía, de todo lo que queda, porque la novela es maravillosa, la propia autora está muy contenta de cómo se ha llevado a la tele, la serie, porque tiene todos los ingredientes para funcionar, tiene amor, tiene intriga, tiene espionaje, tiene todo, tiene hasta un poquito de terror en momentos determinados, ¿no? de por dónde va pasando el personaje y yo. Creo que es una de las grandes series que van a marcar una etapa en la televisión, y se está viendo en este momento, está haciendo así, y creo que el que la empiece a ver no va a poder dejar de verla, sinceramente, porque te engancha, te engancha, tiene una calidad impresionante. ¡Gracias!